Hola a todos, aquí XLX79XLX, hoy voy a traer un nuevo video de Plan vs Zombies Garden Warfare En el modo este que dije que haría, echando un poco cada planta, sus características y poca cosa más, como funciona y todo eso, también dije Karia, el primer que hice fue del lanzaguisantes, este es de la planta carnívora, su habilidad es morder, como podéis haber visto antes Su habilidad es morder, luego como su habilidad más o menos especial es meterse por debajo de la tierra, que lo veréis Meterse debajo de tierra y capturar, por decir de alguna manera, capturar a los zombies desde el suelo Veis aquí, estoy mordiendo, no sé por qué lo hago, pero bueno, lo hago por favor, por hacerlo Ahora veréis los zombies, aquí ves, es esta la habilidad, lo puse por aquí y se los come Tengo que subir la de los zombies, de momento estoy con la de las plantas, cuando haya terminado la de las plantas, subiré los zombies y luego ya partirás por la... Vale, para que lo sepáis, lo fasteado de esta planta es decir, o sea, que te comes a uno de otro, por ejemplo ahí, te lo comes y a ti Lo mantiene y tienes que esperarte a lo mejor ciertos segundos para poder comerte ya al siguiente Ahí, aquí ya la oleada 3 me parece, sí, aquí la oleada 3 cuando viene el zombie grande con la bomba, o sea, esa bomba es brutal Es brutal Es brutal Es brutal Esa bomba tienes que defenderla Claramente es esta Tienes defenderla Para que no te ataque un la... Que no te ataque en el Vale, estoy intentando aguantarlo pero es imposible Fue lo que lo peor de la carga hubiera sido un tirasoro o algo de eso Tira solo un lanzamiento antes o mucho el... El... ¿Cómo se llama? Este, que no me sale el nombre El cápiz, aquí voy deteniendo hasta donde lo puedo Esta lenta se sube, lo que es de daño quita mucho daño Pero es muy lenta a la hora de... De esto De... De... Muy lenta a la hora de tragarse al... Como al enemigo, por decirte Por decir algo, por deciros algo Aquí vienen los jefes, vienen, tengo tumba Y viene encima el yeti O sea, tengo dos tumbas y... Aquí me matan, al final me acabo matando Porque es imposible O sea, una planta aquí... Está muy bien, porque la planta está muy bien en sí Tiene mucha vida y... Y es fuerte Pero... Por ejemplo... Cuesta... Lo que cuesta es que los... Los zombies que estén a larga distancia... Te cuesta mucho porque te tienes que acercar hacia ellos Y comértelo Y luego una vez que te comes a uno Te lo traga... Pues mal vamos... Mal vamos porque luego tarda... En... En... En salir, ¿no? O sea, en comértelo Pero bueno... Aquí parece... No sé si me matan... Sí, me matan y luego... Aquí me matan... Y... Dejo ya el... El... El modo este... Me acaban... Al final me acaban rompiendo el... El... Jardín... Me destruyen el jardín... Un momento... Que aquí te vas a la tele... A ver... Ahora... Ya está... Y termina la partida... Y ahora... No sé si me parece... Que salgan las soleadas... He aguantado hasta 5 creo... Ah no... 4... 4... Si es verdad... 4 de... 10... No está mal... No está mal... Yo... Bueno... Aún sigo jugando... Y bueno... Y muy chulo... Bueno... Espero os haya gustado... Like... Suscribiros... Y hasta la próxima...